Una mordidita, una mordidita es tu boquita. Todos mezclados. La fantasía siempre está bien vista. Juanca, no puedo creer lo que mejoraste. Del primer año a este, casi sos el primer bailarín, te diría. Ya era ahora. No, en serio. No, para nada, Norita. El primer bailarín. Pero yo lo vi. Juanca, te voy a negociar con Norita. Yo lo vi nacer. El primer bailarín. No, mejoró muchísimo. Perdón, Fran está mejor que Samaniego. Fran está diciendo, mira. Pero de los que no, son bailarines. Lo único que quiero decir es que le elegí a Juanca, a Juanca, porque sé lo que es como persona. Y la verdad que el empeño que le pone a las prácticas, a los ensayos, siete y media estamos ahí ensayando y hace coreografía, o sea, paso por paso, paso por paso. La verdad, espectacular. Me encanta y la verdad que... Cementerio le dice, el Espíritu MT. No, de hecho, debo ser el único que aguanta los aplés de ella. Bueno, Norita, por favor. Pareja súper responsable, súper trabajadora. Eso se ve en la pista, se ve la buena onda, las ganas que les ponen. Mi notaje está. Nocho de Norita Rodríguez. Buenísima calificación para la pareja, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a la calificación del maestro Luis Calderini, por favor. Buenas noches, participante. Buenas noches para Mayda también. Bueno, la música me gustó mucho. La coreografía también, Larissa, impecable. Gracias. Lo que puedo decir de Juan Carlos, no tenés oído musical, pero ¿qué es lo bueno del trabajo? Justamente se nota lo que está diciendo acá, que la responsabilidad que tenés, tenés buena memoria. Entonces, podés seguir todos los pasos y pareciera como que estás en el tiempo de la música. Se te vio un poco nervioso, pero realmente me sorprendieron. Muy buen trabajo. Se hace lo que se puede. Gracias, profe. Muy buen trabajo. Yo sé, porque se nota la disciplina que tiene. Y no es por hacer polémica, pero al cambiar todo el estilo, el coreógrafo todo este año, hay otra energía en vos. Te veo con otra cara y eso es bueno. Muy buen trabajo. Siete de Calderín y altísimo. Mirá, Juanca, mirá, Lari. Hasta ahora, 15 puntos. Vamos a la calificación de la señora Mila Melul. Por favor, adelante. Juanca, Lari, qué linda previa. Muchas gracias. Me encantó el manejo escénico que tienen. De verdad, demuestra lo profesionales que son. Y sobre todo, Larissa, si bien, Juanca, vos también brillás, pero Larissa tiene esa cosa que hace chispas en el escenario. La verdad, sentíte súper feliz, orgullosísima porque sos un encanto, ¿ok? Y bailan muy bien. Hacen una pareja preciosa los dos. Juanca te apoya realmente. Se nota que baila con ganas de decir vamos adelante, compañera, que vamos a salir bien en este baile. Y es muy lindo. Eso se nota, se nota. Lo que pasa, Mila, que algunas veces cuando uno ama y le apasiona hacer algo, y esto a mí me apasiona, me encanta. No, soy una bailarina profesional, pero fui aprendiendo poco a poco y obviamente que soy muy crítica conmigo misma y por eso quiero seguir mejorando. Y lo vas a seguir haciendo y, Juanca, vos también. Y al respecto de esos pasitos que hicieron ahí, al final, que es un poquito de pop, de rap, ¿no? Me encantó. Si realmente se lo pueden memorizar más, lo van a hacer con más seguridad aún. Entonces, eso está bueno. Para mí, la nota de ustedes esta noche es un... ¡Bien! Mirá Mila, ¿eh? Habrá de vuelta de Mila. Mirá como contundente. Un 10 de la señora Mila Melul, 25 puntos hasta ahora. Calificación secreta, que la vamos a conocer. Por favor. No. Es un boicot. Acá hay... No, me está... ¿Qué pasó? Uh, explota todo. Prendan un saumerio. Tenés que ponerte una cinta colorada. ¿Qué pasa acá? Dios mío. Bueno. Señor Pachano, ¿en qué estábamos? Por favor, dígame. Estábamos en que tengo que dar la devolución. Larisa, Juanca y Mayda, bienvenidos a la pista. Como siempre, para mí es un placer cruzarme con vos en un escenario. Gracias. Sos una gran persona y una gran artista, que brillaste en la Argentina y me encanta verte bailar en tu país. Muchas gracias. Siempre tenés alegría, buena onda, excelente compañera y buena esencia porque tenés una gran familia. Y eso es lo que para mí vale más. Y Samaniego, no se puede creer, de no saber ni... para qué lado ir y de golpe demandaste el reggaetón. Y no, y se mandó un rap. No, todo junto. No, porque ensayaba en el piso. No, era un disgusto nacional cuando empezó. Yo vi el primer paso, ¿eh? El que nadie había visto. ¿No? Y hacerlo, y verlo ahora era... la clavija. Lo de terror. No, era de terror la clavija, ¿no? De terror. Maida, era de terror. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero por lo menos tiene una gran bailarina que lo va a llevar a donde quiera ir. Para mí la nota hoy es... Y muchas gracias por la alegría y la buena onda. Bueno, voto secreto de Pachano que lo vamos a conocer esta noche. Cerramos al quinto jurado también 25 puntos más el voto secreto del señor Pachano que lo conocemos esta noche. Una mordidita, una mordidita en tu boquita.